hola bueno ahora voy a preparar unos chiles jalapeños este como ven ya los tengo partidos a la mitad solamente a la mitad son de estos mire están abiertos a la mitad les quite todo lo de adentro y los voy a rellenar con queso este filadelfia queso crema y lo vamos a ir poniendo adentro este que tengo uno abierto esto es fácil y rápido para comerlos así solos como botana o con unos frijolitos como como gusten solamente aquí le rellenamos y relleno con con el queso a todos los voy a poner el quesito este y luego encima le voy a poner miren es fácil y rápido y encima le voy a poner este queso queso rallado de ustedes tengan y estoy te voy a preparar todos y luego les muestro a ver cómo nos cómo va quedando bueno como ven ya le puse el queso rallado encima ya estoy terminando de ponerle pueden ponerle con la mano con el más fácil con la mano porque aquí se me se me tira entonces miren aquí así lo vamos acomodando bien que no se les caiga mucho miren más fácil así y con las pinzas y así a todos ya les ya les puse su quesito y ahora lo voy a meter al horno a 400 grados como por unos 25 minutos ustedes le calculan si creen que en menos tiempo ya esto está un poco ya cafecito se está poniendo café pues ya está listo y que el queso ya esté gratinado bueno ahorita lo voy a meter al horno como ven ya están los chiles listos ya son ya se cocieron están este vean están este ya medios doraditos es tal vez como unos 20 minutos pero lo puse en la parte que está no la de medios en la de masa bajito y ya están listos para comer pueden ponerle encima no sé este pimienta o algo y y pueden acompañarlo con unos frijoles con un arroz cuando ustedes gusten están deliciosos en algunos uno que otro está un poco picocito pero están ricos yo se lo recomiendo que los hagan ya vieron que está muy fácil y está muy rápido de hacer y bueno espero que lo hagan hasta pronto